Muchas veces lo que hacemos cuando estamos dos en el pádel es hacer currican. Vamos a hacer un ratillo currican con este señuelo, el yuzuri, que sorteamos hace poco y vamos a ver qué pasa. Ya veréis, muy divertido. Entonces lo que hacemos es lanzamos mientras que el otro sigue dando con el remo. Dejamos sacar unos metros de línea y cuando ya llevemos unos metrillos cerramos el pick-up. Y ya solo se trata de ir sintiendo el señuelo y esperar la picada. No hace falta ir tampoco demasiado rápido. Incluso en los momentos en los que piensas que va demasiado lento, ahí puede entrar la picada. Tengo, tengo. Tengo, tengo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Viene ahora como para acá. Vamos a ver lo que es. Bueno, un espetón. Un espetoncito. A ver si se quiere ir. Y se fue. Una baila. Y la ha atacado el pequeño. A ver, esto es mejor cogerlo de la boca. Así. Así. Qué baila más bonita, ¿eh? La lujita. Ahí va. Hasta luego. Espetoncito. Parece un tigre, ¿eh? Ahí. Espetoncito que vamos a liberar. Ahí se va. Ahí se va. Ahí. 除or. Ahí. Si. Ahí. Ahí.